Música Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en la parte 12 del Bioshock Infinite Lo dejé justo aquí Si no me acuerdo mal, tengo que conseguir el dirigible Tengo que darle las armas a la que lleva Vox Populi, si os acordáis Así que vamos a ello En teoría, que ya debo estar a puntos, no me acuerdo mal, la verdad es que no Ahora mismo estoy un poco perdido Es para allí, pues espérate Vamos a mirar por aquí, que no haya nada Ah, vale, no, vale, no, ya estoy en la zona de Vox Populi Si, si, vale Que aquí ya estuve, que era donde entraba y este tío estaba hablando Así que vamos a ir directamente al sitio A ver, este me devuelve en mi dirigible Que hacéis Pegándole el palo a la máquina Vaya tela ¿Dónde está mi dirigible? ¡Cabrones! A ver, que es esto Matar con daño excesivo ¿Cómo? ¿Con un daño excesivo? No entiendo O sea, es decir, si le quitas más daño del que le faltaría para morir Es que aturde a los enemigos cercanos No lo entiendo muy bien, Pedro Me lo voy a guardar, no me lo voy a equipar Me parece, entiendo eso Como si le quitas más vida de la que le queda en la barra, digamos Pues entonces aturdes a los que hay alrededor, es lo único que he entendido No va a ser nada fácil conseguir las herramientas Ah, que aún las tenemos que conseguir Yo pensaba que las tenía Bueno, si os acordáis estamos en el otro mundo Todavía, en teoría Bueno, en teoría no, estamos en el otro mundo En el desgarro, si os acordáis Toma Que en el, no sé, en el anterior Hace dos vídeos me parece que fue ¡Puño! Se va el cabrón Hace dos vídeos nos metimos en el desgarro Si os acordáis Y entonces estamos, pues representa que en el, como en el otro mundo Dios, ¿qué es eso? Menuda pedazo de barra de vida que tiene A ver, a ver, ¿qué es eso? ¡A tope! ¡Buf! ¡Madre mía! ¿Y eso que son lanzamisiles, tío? A ver, espérate, vamos ¡Haz eso! Ahí A ver si le puedo hacer daño yo con la metralleta Bueno, con la carabina Vale, sí, sí, porque se pone en rojo Lo que pasa es que no tengo muchas, muchas balas por la carabina Vale, bien Ese está casi muerto, por no decir la mitad Vale, bien ¡Vámonos de aquí! Necesito munición Vale, 52, 62, bien Bien, a ver, ¿y de qué otro llevo? Ah, llevo esto Pero no sé si estará demasiado lejos Anda para el arma Sí, sí, sí Trae Así ¡Oh, qué bien! Me suelto la carabina y me la devuelve ella, macho Es que cada vez estoy más contento con ella A ver, vamos a frenar aquí ¡Joder! No puedo dispararle con la puta barra Y las mierdas esas Aquí Una menos Y venga, por la otra ¡A tope! ¡Cosiguiremos las armas, cueste lo que cueste! ¡Dadlo ya! A ver Allá abajo hay uno ¡Hala! ¿Y dónde? ¡Toma! ¡Cabrón! Nada, nada ¿La espalda para qué? Si lo reviento igual A ver Trae, trae, trae ¡Oh! ¡Mierda! Yo intentando disparar Y no tengo balas Venga, venga Venga, venga Que no quiero morir A ver, venga Y ahora por el patriota ¡Ah, sí! ¡Joder! Si me están subiendo aquí los cabrones No, pero de esta no Hombre Munición de la carabina Venga, coño ¿Qué? ¿Vas a morir o no? ¡Cabrón! ¡Hala! Ahora Y queda ese, ¿no? Supongo que serás El último, ¿verdad? ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Pensaba que me caía Para abajo Que crack Que crack es el booker A ver Vamos a parar aquí Que hay botiquines Ahora que hay un poco más De tranquilidad Y estaría bien encontrar Munición de la carabina A ver Y tengo que ir ¿Dónde? Aquí Ya estoy No, no Dice que por el gancho A ver Y aquí supongo Pero Tengo que frenar antes Para poderme parar ahí ¿No? Que la verdad es que No sé dónde tengo que ir No tengo ni puta idea A ver De ahí es donde he venido yo Bueno, supongo que será ahí Donde he dicho Pero tendré que frenar Para poder saltar Porque si no va muy rápido Y no puedo Aquí Frena, frena, frena Frena, frena Frena, cabrón La madre que te parió Sube para arriba Para el otro lado Para el otro lado Digo yo que será ahí Vamos Pero si no me frena El cabrón Va aquí Frena un poco Ahora Ahora, ahora Aquí supongo que será ¿Verdad? Sí El cabrón No me quería frenar Bueno, ya que no tengo Balas de esta Me voy a llevar La ametralladora Ni que sea ¿Vas a poder abrirlo? No 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 Listo A ver Conseguiremos ya Las armas De una puta vez ¿O no? Joder Otra zona No veas si hay zonas En este juego Ahora como vais viendo Algunas zonas Son muy cortas Otras son muy largas Y otras son muy cortas Pero supongo que ya aquí Conseguiré las armas Porque vamos Vaya delica Para conseguir las armas Elizabeth ¿Qué has encontrado? Nada Si me sigues ¿Por qué me sigues? Dices Debería haber encontrado algo Cuando dice Ja Es que he encontrado algo Pero no hay nada Que brille No Mierda Bueno Ya que me he puesto Ya la veo Es que no es que me acaben De molar mucho Las películas Está bien Porque es una cosilla Más que tiene Pero no es que me acabe De convencer mucho Vale A ver Vámonos Ven, ven Que aquí Esta es la de segundo nivel O al menos Os imagino yo Porque es igual Que la otra metralleta Pero mola más A ver Que no haya nada Por aquí ¿Esto qué es? Cañón de manivela A ver ¿Qué es esto? ¿Pero de qué me sirve Que haga esto? No entiendo ¿Para qué mierda Me hace un alce Aquí Y con una chimenea Es que no entiendo Por qué ha hecho eso ¿De qué sirve? Elizabeth Explícame ¿Por qué cojones Hay ese desgarro ahí? ¿De qué pija sirve? Vale Ah no ¿Aún quedan? Sí Joder Ahora estos ya vienen a fondo Para cuando se pone a disparar Yo ya me he ido Ala Toma por culo Aunque estaría bien Que para que fuese algo más difícil Tuvieses que darle por huevos En la espalda Porque cada 2x3 Te va poniendo Es la espalda Pero igualmente Te lo cargas fácil Dándole por delante Que por eso nunca me mato A darle la espalda Es donde está Estar arriba ¿No? Sí Sí Pero no Aquí Mantenían acaloradas discusiones Por las noches Lady Comstock y el profeta Aunque desde mi catre Nunca alcancé oír claramente Sobre qué trataban Tras la peor de ellas Vi que ella no acudió Al oficio matutino Así que subí sigilosamente Para ver cómo estaba Y como una estúpida Me entretuve más de la cuenta Fregona Me llamaron al entrar A trabajar allí Asesina Me gritaban Cuando salí huyendo Eso pasa por llamarle fregona Seguro que se cargó a más de uno Eh Caía un barril Ahí las herramientas Ahora solo hay que llevárselas A los box Y tendremos nuestro dirigible ¿Esas son las herramientas? ¿Qué pijas? Pues si ¿Esto es un motor? Aparte ¿Cómo pijas le va a llevar esto? Si es que realmente Tiene que llevar eso A ver A ver A nosotros mismos Daisy puede cambiar las cosas ¿No? Hacer que sea mejor Para la gente de aquí Claro Menuda pregunta Dice aquí un amigo Vamos Pues a nosotros mismos Que si no No nos devuelven el dirigible A que A la vista del éxito Podría ir Y cargármelos a todos Y llevarme mi dirigible Por la jeta Bueno que tampoco es mío Así que puesto es que ya lo robé una vez Podría robarlo una segunda vez Pero bueno Hay que hacerlo así En verdad es que Es lo que le costaría Con los poderes y toda la pesca Ir y cargarse a todos los del box Popular y ya Esto Aunque entonces sería un poco Hijo puta Pues está claro Que no vamos a poder Llevar todo esto Hasta el taller Dios No planeamos esto Detenidamente ¿Y por qué? Solo se pueden llevar 18 y 30 Pensaba que se podía llevar Hasta 50 Hombre está claro Claro que no Que si no estén Anda ¿Qué cojones? Si las herramientas no están allí Pues estarán otra vez en el taller Si atravesamos ese desgarro No creo que haya marcha atrás Seguro que quieres seguir Menuda paranoia Tío Cada vez más Tío Es que ya Ahora representa Que si sigo el desgarro Estarán las herramientas En el otro lado Vaya tela Y ahora que estamos ¿Y ahora que estamos entonces En un tercer mundo ya O hemos vuelto al primero Representa Vamos Volvamos con el armero Y finalicemos el trato Pretendo estar en ese dirigible Y dejar atrás este sitio Cuando antes Oh Como mola Como mola Como mola Como mola Como mola este arma ¿No? A ver ¿Es por aquí? No Dios que si mola Chaval Me encanta Tengo ganas de probarla A ver Es una metralleta Si, si Como mola A ver A ver El arma esta Que vengan Que vengan Es verdad Que al entrar en el desgarro Se quedan así como Como atontados Y les sale sangre de la nariz Que esto se presenta Que son los que ya He matado Si os acordáis Hostia A ver ¿Cuántas pide? Cinco Vale Esto es secundario Venga Elizabeth Dale Muy bien A ver Que hay Oh Una mejora Bien Inmunición Perfecto ¿Esto que es? Lanza cohetes Nada Me interesa Llevarme las que tengo Me voy a poner Pues Sales Va Bien Y Me voy a llevar Esto A ver A ver que es Reduce el tiempo de recarga Hostia Un 30% A ver A ver Mostrar Cuál tengo De daño A lo largo De 4 Cuerpo a cuerpo Hombre me lo cambio Si si Equipar Me lo cambio Porque es que El cuerpo a cuerpo No lo uso mucho Lo tenía Seguramente Solo debía tener puesto Desde hace bastante Pero como es Eso es lo que os digo Siempre El cuerpo a cuerpo No lo uso mucho Siempre voy con las armas Así que Vaya tela ¿Qué es esto tío? ¿Por qué había ahí una bomba? Esto es cada vez Es más raro tío Cada vez entiendo menos Del juego tío Bueno Más que nada De los desgarros Lo de la historia Ya sabéis Que es porque El booker Quiere cambiarla Por su deuda Ah mira Aquí ya Aquí ya si No Hola Oh ¿Qué son los del box popoli Que me están ayudando? No lo entiendo ¿Por qué? Supongo que si ¿No? A ver ¿Y yo para dónde Me voy por aquí? Supongo que tengo que ir Al mismo sitio de antes Se viene conmigo Hola Le puedo Dios Por favor Como mola Se le puede pegar hasta Por favor Eso no lo sabía Como ha molado eso Vamos para abajo A por ellos Gua chaval A tope Menuda adrenalina Te da este juego Como mola Joder Por algo manda hasta Metralleta Son más resistentes Estos Venga 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 Por la metralleta Hala Bien Bien Y voy bien Además voy por el sitio Que tengo que ir Perfecto Corre Corre Elizabeth Corre Nos vamos De esta locura Elizabeth Elizabeth Corre Que nos vamos De esta locura Ahora soy un héroe Coño Pero que coño Cuesta pensar Hay Dos recuerdos Ocupando un mismo sitio Y vamos a Alargarnos de aquí En el primera dama Hala tío Cada vez entiendo Menos Macho Déjame coger la ganzúa Eh la ganzúa Ahora Macho Cada vez entiendo Mucho menos O sea que ahora Representa que en este mundo Él es el El héroe Por eso van conmigo Hala Hala Que raro tío Cada vez es más raro Madre mía Es que ya veis Es que lo que digo Cada vez entiendo menos Porque ahora Encima le empieza a sangrar la nariz Eso significa que ya Le está empezando a afectar Entrar en tantos desgarros Y ya entonces Representa que estamos En un tercer mundo No lo sé tío No lo sé Tendré que pasar un par de veces Para enterarme bien Porque Esto es como cuando ves Una película La primera vez Te enteras a medias Y la segunda Ya te enteras del todo Y ahora ya Pues supongo que Como han dicho Iremos al taller Y ya conseguiré las armas ¿No? Es por aquí A ver Sí Sí Entra Elizabeth Entra Entra Bueno pues nada Le doy al botón Es que de verdad Cada vez lo entiendo menos En este mundo Esta gente necesita mejores héroes A la hora de la verdad La única diferencia Entre Comstock y Fizzle Es como se escribe su nombre Pero ya ves eh Aquí en esta zona Le adoran eh Hostia Y en la otra Me quitan el dirigible Me hacen perrerías Vaya vaya Elizabeth Tienes que buscar El mundo del paraíso Y nos quedamos ahí Y ya Busca ese Aunque me sangre un poco La nariz Da igual Es un pequeño precio Para vivir en el paraíso A ver Entonces ahora supongo Ves Vuelve a la armería Así ¿Cómo que francotirador? Allí Con la carabina A ver Va Va Yo y mi carabina Hasta el fin del mundo Madre mía Es que la carabina Es la clave Es que es la puta clave Aunque esta metralleta La verdad es que También va muy bien Lo que no sé Cuántas veces Me la voy a encontrar A lo mejor solo salí ahí O a partir de ahora Ya me la empiezo a encontrar más No sé la verdad Trae Trae Vale a ver ¿Dónde está? Aquí en la nave Está el bazo Keiru El bazo Keiru Uff Como resiste el bazo Keiru Chaval Vamos a tirarle un rayo Y a dispararle Que entonces le afecta más Como ya sabéis A ver Ala ya está Y A ver Me quiero ir Allí O eso solo No hay una puerta Vamos a ver Y podré entrar a la puerta Y todo A ver Ahora A ver si se puede entrar No, no No se puede entrar Solo es para poder subir Al barco Si quieres Pues nada Vámonos A ver Voy a mirar aquí arriba No me ha dejado nada No No me ha dejado nada Vale Elizabeth Vámonos Otra vez en la armería Ya, ¿no? Pero Ah, vale Claro Que tengo que darle A la palanquita Otra vez Es decir Que en este mundo Nadie le ha dado A la palanca Sí, eso parece No sé si nos he traído A un mundo En que los Vox Tenían armas O Lo he creado Es que sí En verdad Ahora que lo dice Eso no me lo había pensado Pero en verdad Ahora ellos tienen armas Antes no tenían Y ahora ya tienen Así que en verdad A ver Voy a ir a fondo A la armería Me da igual todo A ver Armería ¿Dónde está? Para allí Me da igual todo Quiero llegar a la armería Cueste lo que cueste Dios Es que feos Son los del Vox Populi Tío Algunos Bueno Es que lleva Una capucha El tío Vale, vale A ver Sube Coño Puta escalerita No me dejaba subir Por el puto borde Por aquí ya fui En verdad Es que en verdad No me hace falta buscar Tira a fondo Y ya está Toma esto Te lo agradezco A ver Aquí es Barbería Oh Pues sí Está cerrada Y esta es la ¿Qué coño? Están muertos Booker Venga Salgamos de aquí Vayamos a la fábrica A por nuestro Dirigible Vaya tela Tío Responsabilidad nuestra Nada de ello Tú solo has abierto Una puerta a este mundo Y la hemos cruzado ¿Estás seguro Booker? Nos he traído a un mundo En el que Chen Lin Estaba vivo O Lo he creado No lo sé Elizabeth Lo único que sé Que lo único bueno De este mundo Es que nos van a dar El dirigible Porque como yo soy su héroe Me lo van a dar del tirón Vamos Venga ahí Con la orientación buena De que está cargando el mapa A ver No me compro nada A tope ¿Dónde está mi dirigible? Uf, uf Estoy flipándome mucho Y hay aquí Una torreta Ay mierda Pensaba Bueno No, no tanta mierda Pensaba que llevaba El rayo Pero no Pero bueno Tampoco me ha ido mal Ahora me la cargo Para que Cuando de esto Venga hombre No le baja la vida A la puta No me jodió al mío Va Que se le quite Sé yo Que me vas a atacar Ahora Sí Joder Encima te da casi todo Casi toda la barra Es que No hay nada mejor que esta mujer Ya A tope A tope No hay guay Carga grandotes De estos A tope La carabina Es que Sin duda Es la mejor arma del juego Pero vamos Es que ya no hay No se puede Poner en duda Ya eh Ves como se podía llevar más munición Pero que pasa Que solo se podía llevar más munición Si te la da ella Porque antes Es que había un montón de armas allí No lo he podido coger Vaya don mia Que coño Una puerta en la que no hay nada Que mundo es este Elizabeth Que coño has hecho Ahora me lo tengo que cargar Sí hombre Pero no me lo quería llevar Uff dios dios A ver pero no se me pone en rojo Donde tengo que darle A ver A ver que fijas tengo que hacer Para matarlo Porque disparándole no En verdad la putada Es que Va a ser Espera a ver si me lo cago rápido Porque si no va a ser muy largo el video A ver me cago en la leche Como lo mato Pues no se pone en rojo En ningún sitio Lo fácil que sería Pegarle un tiro ahí Se le rompe Se le rompe La mierda del Del casco O lo que sea Como se llame eso Y ya está Y se desinfla Y a la mierda A ver Supongo que se va subiendo A tope A por el A ver a ver dónde está El punto débil Porque por aquí Ah mira Ahí está el punto débil Ahora una menos Y a ver dónde más Dónde más tío Me cago Aquí tengo que conseguir subir Entonces Es que no A ver Voy a seguir subiendo Por aquí A ver A dónde me lleva esto Aquí Baja 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 Ah no No puedo Ah vale Si Si que Es para subir Entonces Si vale Si si Tengo que subir Si si A tope A la mierda Tengo que sabotear el motor Para derribar este Vale vale Pues bueno Si me guarda Lo dejaré Si no Hasta que no lo reviente Seguiré el vídeo Que supongo que cuando lo reviente Será cuando guardará Eso seguro A ver Voy a sacar los cuervos Puta Vale Y esto es el motor Tan fácil A ver Si Joder Que fácil Vale Ahora salir de aquí Pero y este es mi dirigible O este es otro Porque es que si es otro Hostia Que guapo A tope Si es otro Vaya tela Ya me he quedado sin dirigible O sea Si es el mío Perdón que diga Ya me he quedado sin Ve a la fábrica Ah no Vale Ve a la fábrica Y recupera Entonces este era otro Como mola tío Como se curra 2k los cuervos A ver Y la puta fábrica Donde estaba Porque me voy por aquí Dando vueltas Pero no tengo ni puta idea Donde estaba la fábrica Además Quiero que me guarde ya Porque si no A ver Vamos a bajar a este Y ahora aquí Y la fábrica está Para allí Bien He bajado al sitio bueno Además todos gritan mi nombre Booker Booker ¿Ves? Ahora como supongo yo Vamos Que me lo van a dar directamente Aunque si guarda No lo veremos en este vídeo Salir del centro Si va a guardar Porque aquí ya cambio de zona Como veis Pero ya digo Supongo en el siguiente vídeo Me lo darán directamente Si no pone resistencia Porque claro Representa que ahora soy su héroe Así que No les va a costar dármelo Aunque no les traiga armas Que también En teoría ya las tienen Es que no sé Esto de que Vayas cambiando de mundo Y todo Cada vez No entiendo menos De verdad Bueno nada Que eso Que como ya guarda aquí Ya lo dejo aquí Y en el siguiente A ver si ya por fin Consigo el dirigible Bueno si os ha gustado Like y favoritos Suscribiros Hasta la próxima No 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 ¡Suscríbete al canal!